Este espacio es denominado Aula Virtual, que tiene el comienzo este año. Tiene el objetivo de poder ofrecer un espacio de intercambio entre los maestros, orientadores e integradores y la Dirección de Educación Especial. Es un formato nuevo, innovador, a partir de un recurso disponible desde el Consejo General de Educación, que es este espacio virtual de la Dirección de Superior. Y bueno, a partir de ahí, este espacio de Aula Virtual. Karina Ratero es quien lo estará coordinando durante todo el ciclo 2011 y tiene las intenciones de poder exponer, poder transmitir, intercambiar, opinar, reflexionar sobre las prácticas cotidianas en el Aula Común con los chicos en proceso de integración. Tenemos 300 docentes que están en las escuelas comunes en toda nuestra provincia, dependiente de gestión estatal y alrededor de 80 docentes que están en las escuelas de gestión privada. La idea es que, bueno, las experiencias que están llevando a cabo los maestros, orientadores e integradores puedan tener un anclaje, podamos intercambiar y podamos también, a partir de otros formatos como los presenciales y las escrituras, encontrarnos y pautar algunas formas de trabajo colectivo en lo que es la nueva perspectiva de la educación especial en nuestra provincia.